¡Qué bueno! ¡Cómo no! Ahí está. ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren! ¡Con mi capita de Mary Poppins! ¡Qué buena esa! Me encanta. ¿Saben qué? Lo más emocionante de venir a trabajar es verlos a ustedes. No, ustedes no. Pero a ustedes, escuchar esa música, poder mover mi cuerpecito. No, pero oiga, no, 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 no. No me puedo mover porque se me sale todo, pero ¿cómo están? Es martes ya y pues yo me vine con este Scott y con esta capa porque vamos a tener un... ¡Tápate! ¡Tápate que te va a dar algo! Vamos a tener a un superhéroe aquí. Recuérate que la influencia está con todo. Tápate, por favor, ahí te encargo. Tápate ya. La mala influencia de aquí, de mis compañeros, es lo único que hay por acá. No, oye, se pasó aquí, si... ¡No! ¡No, espérate! ¡No, espérame, no, espérame! ¿Cómo? ¡La de despacito, despacito! ¡Puliquita que a ti! ¡Puliquita que atrás! ¡Puliquita que a ti! ¡Puliquita que a ti! ¡Puliquita que a ti! ¡Puliquita que a ti! ¡Basta, basta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya, ya, 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 basta! Bueno, para que vean que eso es lo que hice de provocar. ¡Qué inicio de show! ¡Qué inicio de show, eh! ¡Qué inicio de show, eh! Quise provocar algo bueno para todos. ¡Bienvenido a toda la banda! 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 ¡Bienvenido a toda la banda!